Paola Monzón, defensora de Luna Park. La primera pregunta tiene que ver sobre el recorrido que hicieron desde la Patagonia para llegar a esta etapa final de la Copa Femenina. Hola, buenas tardes. El recorrido a nivel futbolístico la verdad que fue un sorteo. Se dieron la plaza, así que nos tocó jugar con Puerto Madre, en Madre. Así que tuvimos que viajar, tuvimos poco tiempo, tuvimos dos semanas de preparación, así que tuvimos que viajar y allá pudimos lograr el triunfo por penales. Así que pasamos y seguimos la plaza para venir a Buenos Aires a jugar los cruces. Ese fue básicamente el recorrido. Bien, ¿y cómo toman esta experiencia viviendo desde la Patagonia, de un lugar como Bariloche, enfrentar a un equipo de AFA, del AFA? La verdad que, primero que nada, es una alegría inmensa para todas. Estamos todas todavía estando acá ya sin caer. La realidad es que es entre emoción y nervios. Y es la primera vez que en el fútbol de la Patagonia pasa esto. Así que feliz, feliz por las chicas, feliz por el equipo. Y es una experiencia nueva, básicamente. Es la primera vez que nos sucede, así que creo que el plantel sabe, se entrenó mucho y está preparado psicológicamente y físicamente para enfrentar este torneo. Después el resultado es cuestión de juego, pero la idea es ganar. Pudieron ver cómo juega el porvenir, tienen la ventaja los clubes del interior de que pueden ver a los equipos de la A que han sido transmitidos. ¿Y cómo juega Luna Park? Sí, vemos a los que nos gusta un poco más el fútbol, vemos los partidos de la AFA. La verdad que, desde que se empezaron a transmitir, sí es verdad que empezamos a ver más a los equipos. La diferencia es el profesionalismo, o sea, el profesionalismo que tienen ellas acá en Buenos Aires que no tenemos nosotras. Nosotros somos más un equipo del interior, por ser del interior somos amateur y con pocos recursos. Pero eso no quita que nos hayamos entrenado, que nos hayamos preparado bien físicamente dentro de nuestras posibilidades para afrontar este torneo, como te decía anteriormente. Entonces, somos un equipo que nos gusta ganar, un equipo joven, entre joven y con algunas de experiencia ya un poco más grande, pero somos un equipo que unidas nos gusta ganar y nos gusta atacar mucho. Así que ese es nuestro objetivo también en este torneo, conocer un poco los rivales primero y después también demostrar que nosotras también tenemos nuestras herramientas para poder enfrentar a los equipos de acá. Por último, sin duda es que esta Copa Fena puede ser un trampolín, sobre todo para los equipos del interior y que están por ahí más alejados de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Una de las primeras ideas, nosotros las más grandes, es inculcarle a las nenas, a las que traemos, a las más jóvenes, de que esto es una vidriera para ellas. O sea, y la idea, más allá de competir y todo, es que ellas tengan la posibilidad de poder verse y aparte de disfrutar y todo, que sea una vidriera para ellas, para que sumen experiencia y para que tengan la posibilidad, si Dios quiere, de que alguna pueda quedarse o vivir lo que es esto. O sea, ya te digo, ya estar acá es demasiado e ir a conocer el precio de AFA también va a ser un impacto visual para nosotras muy grande. Entonces, son un montón de cosas que hoy nos van a ayudar a nosotras a afrontar el torneo de otra manera. Así que eso es mucha expectativa y la verdad que es feliz. Por las chicas y por todo esto que se está viviendo. Muchas gracias y éxitos. De nada. Saludos a todos, Bariloche.